hola 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 amigos bienvenidos a nuestro canal en el día de hoy vamos a estar elaborando esta preciosísima diadema hecha con tela perfecta para reciclar la tela que nos quedan de proyectos anteriores bueno y en este caso voy a estar usando una diadema de 2 centímetros de ancho por 38 centímetros de largo y el trozo de tela que tengo para esta manualidad es una tela de 40 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho si tienes tela más larga muchísimo mejor pero pues en este caso esta es la que yo tengo y el siguiente paso lo que vamos a hacer es que la volteamos por el lado contrario y vamos a pegarla o también puedes coserla pero en este caso yo voy a pegarla con silicona una vez que ya ha secado la tela o que ya la tengas lista pues le vamos a dar la vuelta y vamos a introducir la diadema por acá adentro yo estoy aplicando le de silicona en la parte de abajo de la diadema para que se pegue la tela a esta parte pero esto es totalmente opcional una vez que ya tengo lista mi diadema que ya la metí por dentro vamos a dejar despejada la parte de abajo por lo mismo de que no tengo suficiente tela entonces y para que la tela quede como un poquito recogida para que quede como embombadita entonces vamos a dejar despejada la parte de las puntas y en esta parte de las puntas voy a estar haciendo va a estar pegándola con silicona formando como unos pequeños dobleces para que ella coja como esa forma de moñito todo para que ella quede como recogidita y se vea más bonita una vez que ya hice esta parte vamos a forrar lo que vendrían a ser las puntas yo me estoy ayudando aquí con un pedacito de cinta falla esta es de un centímetro pero como esta tela es bastante gruesa la cinta falla solo me va a ayudar con la parte de las puntas y voy a forrarla con un trocito de la misma tela para cubrir las puntas y que se vea más bonita una vez que ya tengo lista mi diadema que ya está completamente forrada pasamos a la siguiente parte y sería hacer la parte de el nudo también puedes usarla sin nudo dejarla así solita y te va a quedar como un estilo de pañoleta y la verdad que se ve muy pero muy bonita para hacer el nudo yo tengo un trozo de tela de 26 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho nuevamente acá si tienes un poquito más de tela puede ser unos 29 o 30 centímetros no sé un poquito más de tela pues muchísimo mejor porque entre más haya pues puedes hacer un nudito un poco más bonito un poco más grueso y vamos a estar haciendo lo mismo que en la anterior la volteamos por el lado contrario y vamos a estarla pegando con un poquito de silicona o también puedes coserla si tú lo prefieres y una vez que está lista le damos la vuelta y vamos a pegar silicona aquí en las puntas lo que me encanta de este diadema es que se puede usar de cuatro formas la primera opción fue la que ya vimos en forma de pañoleta y aquí estaría la segunda opción este va a ser un nudo sencillo simplemente amarro y sobre él hago el nudito y las puntas las voy a meter dentro del mismo nudo para esconderlas y 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 Gracias por ver el video. Y así es como se ve nuestra diadema con un solo nudo en la parte del centro. Otra opción es hacer el mismo nudo en la parte de un ladito, en uno de los laterales. Otra opción es hacer el mismo nudo en la parte de un ladito, en uno de los laterales. Y de esta forma es como me queda, es el mismo nudo, amarro, hago el nudito y escondo las puntas en los laterales. Y así es como me queda la diadema con el nudito hacia un lado. Y finalmente esa sería nuestra opción número 4 con un moño de heladito. Lo que debo hacer es redondear las puntas y nuevamente la voy a dejar acá de ladito y simplemente he amarrado, aquí no he hecho el nudo, sino que dejo las puntas sueltas y se ve como si fuera un moñito. Y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy y me encantaría leer en los comentarios cuál fue tu opción favorita, cuál te gustó más. Déjame en los comentarios que me encanta leerlos, yo estoy sumamente feliz de estar de vuelta, los extrañé muchísimo. De verdad que he disfrutado muchísimo haciendo este video y compartiéndolo por acá con ustedes. No saben la falta que me han hecho. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les mando un beso gigantesco. Mil y mil gracias por ver. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por sus deditos arriba, por toda la interacción. Mil y mil gracias. Nos vemos en el próximo video. Les mando un super beso gigante. Chao, chao.